En este momento habla Donald Trump, candidato republicano. Escuchemos lo que dice. Yo voy a restaurar a los Estados Unidos de Norteamérica para que sea el mejor país del mundo. Vuelvo a estar en el puesto número uno del mundo. Y yo eso lo puedo hacer con una llamada telefónica, nada más. ¿Quieren ir a la guerra? ¿Con otro país? ¿O ustedes prefieren simplemente que hagamos negocios con los Estados Unidos? Nosotros vamos a hacer el 100% de las cosas correctas. Voy a hablar con un presidente, con un primer ministro, con un dictador, porque tienen que estar seguros de lo que vamos a hacer en los Estados Unidos y con quién están lidiando los Estados Unidos. Yo ni siquiera tengo que enviar a las tropas a esos lugares. Con una llamada telefónica yo resuelvo todo. Y esto es el espíritu de los Estados Unidos. Y lo hemos construido antes. Hemos reconstruido a toda la fuerza militar. Si no estamos para lidiar con gente estúpida. Yo cuando estuve en el poder, no teníamos. Y cuando yo dije, si esto es verdad, ¿por qué ustedes tienen a la gente en la televisión diciendo que no tenemos...? Ustedes saben que simplemente lo voy a hacer una vez más. ¿Ustedes recuerdan cuando yo lo mencionaba, cuando yo lo hablaba con ustedes? Sí, estas mujeres que están acá. Eran mujeres de estas que estaban por todas partes. y estaban muy bien vestidas y lucían muy bien. Pero yo solía decirlo todo el tiempo. Le puedo preguntar a todo este grupo de líderes. Ustedes hablan de esto, pero saben, sí, que yo puedo resolucionar esto muy rápido, en un año. Yo voy a hacer mucho más para lo que ha estado estancado en la gestión anterior. Estos misiles, voy a reconstruir nuestra fuerza militar. Esto, en la gestión actual, no están haciendo nada por nosotros. Nosotros tenemos el dinero. Tenemos la capacidad. Yo, muchas veces, he sido patrocinador de atletas. Y esto, usualmente, no funciona con 5,000 en un solo tiro. Pero yo les voy a dar a ellos unos par de dólares, unos 50,000 dólares, para que ustedes traten de apoyar. Sí, este acuerdo. Y saben que me dicen que soy muy bueno para dar este dinero y apoyar esto. Y aquí está la situación. Si ustedes lo hacen bien, ustedes me van a pagar todo esto de regreso. Pero si ustedes no lo hacen bien, que probablemente eso también pueda pasar, tendrán también que pagarlo de su manera. Bien, aquí está Donald Trump. Esto es parte de su discurso. Allí en Carolina del Norte continúa en la campaña. Mientras tanto, es el tercer día de la Comisión Nacional Demócrata. Gracias.